Porque ya los obispos, la élite católica, ya se pronunció contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos contra su reforma electoral para defender al INE. Ojo, y ya salió Pedro Ferriz, por ejemplo, a decir, y le vamos a presentar el audio, que Andrés Manuel López Obrador acaba de echarse encima a la Iglesia Católica. Para que vean que no son coincidencias, para que vean que no son exageraciones, ni que estamos locos, Alina, su servidor y todos los que estamos analizando esta campaña, este movimiento ultraconservador en América Latina, que si bien no gana las elecciones el domingo, no se queda muy lejos del 50% de los votos. Esto es lo que dice, por ejemplo, Pedro Ferriz, metiendo a la Iglesia, metiendo al catolicismo, metiendo a los religiosos al tema político. Tuve el privilegio de tener unos padres extraordinarios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también. Y mi papá era un filósofo de la vida, era un tipo verdaderamente sabio, que me dijo en alguna ocasión que me peleé en el recreo, estando en la primaria. ¿Con cuántos te peleaste? Con cuatro. Te voy a dar un consejo. Peleate siempre y escoge tus peleas, más que las peleas te escojan a ti. Escoge a uno, porque así tienes cuatro veces las posibilidades de ganar. Pero si te peleas con cuatro, tienes cuatro veces las posibilidades de perder. Lo vi y si bien es cierto, no lo he practicado. Lo he entendido. Porque en la historia de mi vida, muchas veces he tenido que pelearme con muchos al mismo tiempo. Pero después de todo, pues mi caso es un caso intrascendente, porque estamos hablando de un periodista. Pero esto apunta ahora y aplica para el presidente de la república. Está llegando al recreo del poder y se está peleando con todos, con todos. No hay uno que no. Y el último alacrán que se acaba de echar al hombro, pues es nada menos que la iglesia católica mexicana. Una iglesia que sabe reaccionar. Y que no reacciona como reacciono yo. No, la iglesia, después de dos mil veintidós años de hacer política, sabe perfectamente escoger al adversario o a la víctima, al momento o a la circunstancia, a la situación o a la trascendencia, a la vista o a la visión. A lo que se expone, la verdad, la verdad, a lo que se expone Ferriz, es a que el presidente vuelva a poner aquella de chicoche de uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Bueno, al final esa es mi opinión. Yo soy católico, seguramente soy muy mal católico porque me burlo de esta jerarquía católica que quiere meter las narices en donde en donde la sotana no debería de permitirles. Pero bueno, esto de traer a colación a la iglesia católica es solamente un caso. Hace unos días, acuérdese, la propia Lili Tellez, hablando de que era una católica practicante y metiéndolo de la religión. Bueno, regresando al tema de Brasil nada más, Alina, decir que así como muchos se hincan y rezan de esos que siguen a Bolsonaro, también hay que decir que no denuncian a aquellos que hacen el saludo nazi, que también apoyan a Bolsonaro. Y eso no me parece muy cristiano que digamos. Pero bueno, al final esa es solamente mi opinión y es punto. Y aparte, ¿con qué cierras, querida Alina? Así es, Vicente. Yo creo que hay que poner muchísima atención que ese mirar al sur no signifique solo estar pendiente de la coyuntura, sino entender estos procesos. Yo te decía que aquí gobernó un gobierno progresista y no les bastaron los votos para sostener ese gobierno de manera permanente. Incluso hubo un impeachment, un golpe a Dilma Rousseff, hubo un encarcelamiento a Lula Silva. Y hoy estamos viendo saludos nazis en este país, estamos viendo a gente atropellada, no necesariamente que sea el bolsonarismo, sino del odio dentro de esta sociedad, la polarización. Eso también ocurre a pesar de que ha habido una izquierda en el poder. Y ejemplos hay muchísimos que han terminado en golpes de Estado, que han terminado en represión, persecución, exilio. En México tenemos decenas de personas exiliadas, después de la traición de Lenín Moreno en Ecuador, tuvimos a Evo Morales y a parte de su gabinete. Es decir, creo que hay mucho que entender, porque todos estos procesos estuvieron en su mejor momento. El movimiento al socialismo en Bolivia estaba en su mejor momento y aún así les dieron un golpe de Estado. En el caso de Salvador Allende estaba en su mejor momento, con el apoyo popular, y lo asesinaron y bombardearon el Palacio de la Moneda en 1973. Es decir, creo que no hay que subestimar al oponente, y eso lo ha dicho incluso un diputado de aquí, el más votado del Estado de Minas Gerais, dice que no nos subestimen porque en tan solo un mes conseguimos siete millones de votos más. Y eso es real. En tan solo un mes, entre la primera y la segunda vuelta, hubo más de siete millones de votos más para Bolsonaro y tan solo tres más para Lula da Silva. Entonces, crecieron eso electoralmente, no necesariamente ideológica, política, socialmente o organizativamente, pero si eso pueden hacer en un mes, y también hay que decirlo, ¿no? Crecieron siete millones y Lula no está legando fraude en ese sentido. Es legítimo, legal esos votos, pero es de bastante preocupación, porque tal vez si hubiese pasado una semana más o un mes más entre la primera y segunda vuelta, tal vez no estaríamos hablando, ¿no?, de esta situación. Así que yo creo que yo cerraría diciéndole a la gente de México que no es suficiente votar. Votar es la parte más fácil, curiosamente, pero organizarse, resistir, movilizarse, disputar el poder, ¿no?, dentro de nuestros procesos, hacerlos más a la izquierda. Yo sé que mucha gente dice que le estás haciendo el juego a la derecha cuando criticas, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudentes y cuando se tenga que criticar para arreglar el camino, hay que hacerlo para que no sea bastante tarde. Entonces, pues ahí estaremos todavía unas horas más por acá, antes de partir ya de regreso a México. Agradecerte nuevamente, Vicente, estos espacios, estas coberturas, y obviamente a la audiencia, ¿no?, que también sé que está al pendiente, sé que se informa a través de esta plataforma, así que seguiremos haciendo lo propio, seguiremos haciendo entrevistas, documentando para tener a nuestra audiencia informada y bastante consciente. Creo que se dice obligado, ¿no?, en portugués, ¿algo así? Yo estoy muy agradecido, muy agradecido con tu compromiso, mi querida Lina. Y cerremos, como siempre, pidiéndole a la gente que amor con amor se pague. ¿Por qué no compartes tus redes sociales desde Brasil? Y nada más quiero aclararles que ese ruidito que escuchan es de estos nuevos audífonos pegando con mi barba, una de dos. O cambio de audífonos o me rasuro, pero les prometo que mañana arreglamos esta situación. No, más rasúrate de un lado, rasúrate de un lado. De acá. Cuando te caigo el micrófono o hazte una tirita. Y poniendo estilo. Bueno, pues también me pueden seguir en Twitter, en arroba, Alina Duarte, y en bajo, en Instagram, y en bajo, Alina Duarte, en Facebook.com, diagonal, Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube, y todos los días, las noches, aquí, en Sin Censura, cuando es hombre es obligado, cuando es mujer es obligada. Entonces, estoy muy obligada con todos ustedes. Así que les mando un abrazo, un beso desde Sao Paulo hasta Estados Unidos, México. Yo sé que nos ven de todas las latitudes y nos vemos aquí en Sin Censura el día de mañana. Claro que sí. Te mando un abrazo, querida Alina. Mucho cuidado a tu regreso. Estamos al pendiente, querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco. Y déjeme recibir...